Armando Benedetti fue salpicado en condena contra Moussa Vézaine y Ñoño Lías. Esto es lo que se sabe. El embajador de Colombia ante el apago señaló de participar en el escándalo de convicción de Fonade. Noticias del Infobae. Suscríbete a mi canal MG Noticias y activa la campana de notificaciones para estar siempre al tacto de las últimas noticias. Los excongresistas Bernardo Miguel Elías, más conocido como Ñoño Lías y Moussa Vézaine, fueron capturados por instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el vínculo en el caso de tráfico de influencias en contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. De acuerdo con el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, los capturados son investigados por casos de convicción y manejo indebido de fondos públicos, además de irregularidades administrativas y desvío de recursos. La Corte Suprema de Justicia también aseguró, tras negociar con los implicados que aceptaron su culpabilidad y entregaron información relevante sobre el caso en el que mencionaban a varios excongresistas involucrados en el entramado de convicción de Fonade. Las declaraciones de los congresistas salpicaron al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PAO, por sus siglas en inglés, Armando Benedetti, que se habría beneficiado de supuestos pagos burocráticos del gobierno nacional que habrían sido entregados al senador Elías. El senador Benedetti junto con sus colegas Musa Bezayle y Bernardo Ñoño Elías recibieron como cuota política el manejo del Fonade y ellos, contrariando su deber como servidores públicos, destinaron esos millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente, señaló el alto tribunal en el vallo del caso. A la par aseguró que el embajador se habría favorecido de los contratos entregados en el Fonade a quienes participaron en el escándalo del denominado cartel de la toga, por el que también fue condenado Musa Bezayle. Esto generó una investigación contra el ex senador por la aparentemente de copos indicativos a Musa Bezayle. En el documento se destaca que el denunciante explicó ante los magistrados de la Corte Suprema cómo el ex senador Armando Benedetti habría realizado acciones para intervenir en contratos del fondo. Describió una serie de acciones de las que señaló como presunto autor al ex senador Armando Benedetti Villaneda, algunas de las cuales habrían sido ejecutadas en asocio con otros congresistas, entre ellos los dos ex senadores procesados. Hizo particular referencia a las actividades burocráticas y de intermediación ilegal en los asuntos contractuales de Fonade, indicó el tribunal. Las otras menciones a Benedetti se relacionan con el proceso penal que fue abierto por la sala especial de instrucción controladora embajador. La última decisión que tomó el tribunal en este caso fue el de la no enviarlo a la cárcel, pero mantuvo abierto el avance de la investigación. A pesar de las denuncias de la Corte Suprema de Justicia, la ministra de Justicia Ángela María Huitrago aseguró que no cuenta con información que esclarezca la participación de Benedetti en la red de corrupción manejada por Elías y Besair. La sentencia habla de los dos ex congresistas recapturados. Hay que esperar los resultados de las investigaciones para saber si existen más involucrados en este delito. Aún no conozco ninguna información que el actual embajador ante la paga Armando Benedetti esté involucrado en esta pérdida de dineros, indicó el jefe de la cartera. Por otro lado, Huitrago aseguró que la recaptura de los ex congresistas se dictó desde la noche de febrero de 2024. Igualmente aclaró que, cuando se utiliza el patrimonio en el Estado, esto genera pérdidas económicas que afectan a la población que lo requiere, es decir, la más vulnerable, siendo un delito grave. En este sentido, afirmó que se debe determinar qué consecuencias tendrán los capturados por atentar contra el patrimonio económico del país. ¿Qué opinan, amigos MG Noticias, de esta nota de Infobae sobre Armando Benedetti? Por favor, dejen sus comentarios. No olviden suscribirse a MG Noticias. Gracias.